Amigos de BOOM! Y se presentan en la Florida en general, en varias ciudades. Están en estos días aquí nomás, presentándose en distintos lugares. En Miami nos toca este viernes, este 20 de octubre, viernes, en un lugar llamado Sebastian Venue, donde vamos a disfrutar de ellos. Gondwana con nosotros, dos miembros de Gondwana que están a esta hora, a Keno y a ILOX, ILOX la ve que es... Bueno, estamos muy contentos de esta gira, es una gira intensa. Ya estamos como en la recta final. Hemos tenido varios shows con una recepción muy cálida del público, así que estamos felices de lo que hemos hecho y también por lo que viene. Bueno, estamos aprovechando esta gira por Estados Unidos que ya lleva su tiempo, ya digamos, estuvimos ahí partiendo a mediados de septiembre en toda la zona de California. Por todos lados, San José, Santa Cruz, qué sé yo, San Diego. Ya hicimos un poco del interior del país, por el lado de Nashville. Y ya nos fuimos metiendo un poquito más a Carolina del Norte, Nueva York, Washington, Brooklyn, New Jersey. Y ya nos queda esta zona. Volvemos a la Florida. Así que aprovechamos estos días, que teníamos un par de días libres, para avanzar el proyecto nuevo que estamos realizando con Inercat. Sobre, digamos, canciones de la banda ya conocida, algunas cositas nuevas también que estamos trabajando y aprovechando el tiempo. Así que pronto va a haber novedades. ¿Alguna percepción de esta gira en particular? Han notado, ustedes siempre han venido a lo largo de los años por acá, pero qué sensación así del público desde California hasta las últimas fechas ahí en Nueva York, New Jersey y todo eso. ¿Cómo sienten al público hispano en particular y el movimiento reggae latinoamericano aquí en esas tierras? Sí, felizmente hemos constatado que ha crecido el público que hemos estado conociendo en las últimas giras que hemos hecho. Y la gente muy involucrada, ¿cierto? En la carrera de Gonguana nos sigue y se comunica con nosotros. Así que ha sido muy satisfactoria esta gira. Háblenos un poquito de la formación actual. ¿Ha habido cambios, algunas integraciones nuevas? ¿Son ocho miembros en este momento? Entiendo. Sí, sí. Bueno, siempre está la base de Gonguana, que es Keno, Gato Ramos, Pes López y yo. Y a eso se suman otros integrantes que han estado ya a tiempo como Pancho Contreras, está Yayo, que es la batería. Bueno, son los apodos que tienen, pero bueno, Yayo, está Panti en la voz, que ya hace bastantes años está colaborando en la parte vocal. Muchos de los temas que han salido últimamente, como Agüita y otro tema que hicimos con Collibots, que es Doody Wright, los canta Panti. Así que tantos cambios drásticos no han habido, pero han habido rotándose algunos. Estimulaciones también, que ha habido también, está Jona también en las voces, está Leo también, que se volvió a sumarse a la banda también en esta gira, en las percusiones y también en la voz. Así que hay harta novedad en ese sentido, pero hasta ahora todo ha funcionado muy bien en la gira. Del nombre de la gira, que es Rising, Growing and Flying, más allá de lo que implica, bueno, ¿en qué se inspiran? Un poquito, ¿qué filosofía hay detrás de este nombre de esta gira? Es un juego de palabras que tiene que ver con eso, con el ímpetu y con las ganas que tenemos de estar siempre tocando en vivo. Bueno, hemos visto el video de Agüita, hemos visto que estás muy activo, de pronto promocionando este lugar paradisíaco. ¿De qué manera ha afectado tu vida, más allá de ser un lugar hermoso en la inspiración? ¿Y qué hay detrás, digamos, de esa movida de establecerse ahí en Costa Rica? Bueno, es un sueño que se vino como posponiendo desde hace muchos años. En realidad, desde el año 2002, que fue que tocamos por primera vez en Costa Rica, tuve la oportunidad de conocer el Caribe. En ese instante, en esa misma visita, escribí una canción que se llama Nuestros Sueños, que está dedicada a eso, a Puerto Viejo, el lugar donde conocí toda esta magia caribeña. Y desde ahí quedé un tanto prendado por el cariño de la gente y por la maravilla de la naturaleza que hay en Costa Rica. Entonces, se pospuso bastantes años hasta que todos los pastros se alinearon y así pude llegar allá. Y bueno, tengo mi familia, vivo ahí, vivo frente al mar, frente al Caribe, las palmeras, el sol, así que estoy feliz allá. No deja de impresionarme porque el sonido y, en esencia, la filosofía de Gonguan ha sido muy eso, muy del Caribe, pues es nuestro Caribe de acá. Pero es más insólito siempre pensar y sin demeritar la movida inmensa que hay en Sudamérica de reggae. Pero este sería un lugar natural para esta música. ¿Será que en el fondo lo manifestaste, Ilok? ¿Será que era algo que estaba en tu visión y finalmente se concretó el que tú pudieras vivir en un lugar así? Así, sí. Fue así. De hecho, yo siempre hacía un dibujo que salía un hombre de Dreadlocks apoyado en una palmera mirando hacia el horizonte y el mar infinito. Y en algún momento que estaba allá, sacaron una foto y era la misma. Así que claro que estuvo ahí pensado y quizás decretado. Así que bueno, se cumplió y estoy muy contento. También siento que le hace un aporte a la banda. Hemos hecho canciones nuevas de inspirar en ese lugar. Así que todo esto sale positivo. 35 años, una cifra importante, ¿no? ¿Qué podemos de pronto reflexionar a estas alturas, digamos, de la carrera del grupo? ¿Cuál ha sido la clave, más allá de todos los cambios y variaciones que son normales en una banda? ¿Qué dirías, qué no, de pronto, que es la fórmula de Gondwana para esa permanencia e importancia en el panorama del reggae de Latinoamérica? Bueno, yo creo que principalmente tiene que ver con la perseverancia que ha tenido la banda a través de los años. De poder insistir en lo que quería hacer desde hace muchos años, hasta ir logrando objetivos paso a paso, poco a poco. En lugares que logramos llegar sin pensar que podríamos estar. El festival es importante que podríamos estar. Bueno, el hecho de que estemos en Estados Unidos ahora mismo, haciendo giras, ya permanentemente, tiene mucho que ver con la perseverancia que ha tenido la banda durante estos años. Y es la que tiene que tener todas las bandas que quieran lograr también su objetivo a largo plazo. Así que tiene mucho que ver con eso. Y tal vez el reggae, ¿no? Y el papel y la importancia del reggae en el panorama también mundial, ¿no? De pronto, ILOX, ¿cuál sería tu respuesta de la importancia del reggae en tiempos como los actuales, tan adversos, tan caóticos, ¿no? ¿Cuál sería un aporte del reggae a todo esto que estamos viviendo? Es que el reggae, el reggae desde siempre ha servido para canalizar un montón de inquietudes y propuestas, ¿cierto? El reggae, por las características que tiene la música, se deja escuchar. Y entonces, como se deja escuchar la importancia de las letras, es un papel fundamental para comunicar. Y en estos tiempos de vorágine tan negativa, el reggae viene como a ser como un llamado de esperanza, ¿cierto? Normalmente la gente que canta reggae tiene una visión de paz, de unidad, de respeto. Muchas veces también sirve para poder plantear las críticas de un sistema que a veces es un tanto desigual, por un lado y para el otro. Por lo tanto, el reggae sigue siendo un canal muy efectivo para hacer propuestas, ¿cierto? Con respecto a los fenómenos que estamos viviendo hoy en el mundo. Es un mundo muy caótico, muy lleno de odio, muy lleno de desigualdad. Por lo tanto, el reggae sigue siendo ese canal muy expedito para poder proponer y hacer propuestas, en realidad. Y siempre desde la paz, ¿no? Desde la armonía. Eso es lo que nos gusta. Desde el amor, porque todo tiene que ser hecho con amor. Si es de la base el amor, desde el amor se construye todo con respeto, con igualdad. Sin amor no podríamos hacer nada. Entonces, la humanidad tiene que dar un giro, porque si no, nos vamos a auto extinguir. Si no entendemos que con respeto, con amor, con igualdad, podemos coexistir, ¿cierto? Con diferencia, estamos en el horno. Y bueno, pues la oportunidad para disfrutar, para desconectar un poco y sentir estas vibraciones hermosas del reggae. Pues aquí nomás, muy cerca de nosotros este próximo viernes. Entendemos, bueno, de aquí irán allí a lo que es Gainesville y Orlando, ¿no? Entiendo. Veo que Tampa también sigue para Venezuela, Colombia. Ya el próximo año también tiene México. Y siempre muy activos con Juana. Pues muy contentos de volver a conectar con ustedes aquí en Boom. Hemos estado siempre siguiéndole la pista desde nuestro programa de radio aquí en los 90s en Miami. Colocábamos las canciones de ustedes siempre en la radio y bueno, luego nos hemos topado por ahí también. Así que bueno, muy agradecidos a ambos, Keno y ILOX, por este encuentro. Sabemos que están trabajando duro allí en Inercat. Entonces esperamos con ansias el nuevo material y bueno, el show, la invitación que nos hagan ustedes para este viernes aquí en Miami en particular, en Sebastian Veniu y al público de la Florida. ¿Qué nos espera con Juana en vivo en estos días? Va a haber mucha entretención, un show intenso con muchas canciones para cantar, para que la gente lo disfrute. Es un momento entretenido, así que se van a ir a entretener muchísimo con el espectáculo. Así que dejamos invitada a toda la gente de la Florida para que vaya a todos lados. Toda la información nuestra está por ahí en redes sociales, con Juana Chile, Instagram, Facebook. Es muy fácil encontrarnos. Así que esa data está muy interesante para toda la gente para que vaya a vernos, a disfrutar un muy bonito show y a cantar muchas canciones. Y aprovechar también, es cierto, de dar la gracia a toda la gente que ha estado asistiendo a los conciertos de Gonguana en esta gira. Han sido conciertos muy intensos con un público que ha llenado los lugares y lo hemos pasado muy bien nosotros y ellos. Así que muchísimas gracias a la gente que nos sigue apoyando y así podemos seguir dedicándonos a lo que más nos gusta, así que la música regue. Muchas gracias. Y sigan adelante con esa misión de verdad de traer esta música de paz y de conciencia al mundo que tanto necesita. Un placer tenerlos nuevamente, muchachos. Gracias, Kike. Y estaremos allí de cabeza, por supuesto, el próximo viernes en Miami. Nos vemos en el show. Nos vemos en el show. Definitivamente. Muchísimas gracias por la conexión y nos vemos ahí. Muchas gracias. Chao, chao, amigos. Bueno, eso es. Increíble. No se lo pierdan a Gonguana que van a estar en Gainesville, Orlando. Aquí no más. 18 de octubre, 19, 20. Las últimas fechas en Estados Unidos antes de partir. Así que no se lo pierdan. Esto es todo por ahora aquí en Boom. Les saluda Kike Posada. Nos vemos pronto.